Yolanda Lizeth Vázquez Gracias Casen Ailén Guerrero Felicidades Casen María Margarita Mireles Pérez Que bueno, tienen ese ánimo de seguirse preparando Aida Alejandra Montelongo Alvarado Al contrario, no es usted Gracias Invitamos a Alma Ruth Montemayor González También la que reciba su aprehistación Blanca Idalia Montemayor González Sandra Montoya Núñez Margarita Mireles Cinéculo Gracias. 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 Gracias.